presentamos entrevista saludamos a esta hora al presidente de la federación de cámaras de turismo del ecuador holbach muñetón buenos días cómo le va buenos días javier bien bien aquí listo para el carnaval bienvenido sí porque si quisiéramos conocer cuál es la expectativa que tienen ustedes frente a este feriado en vista de que podríamos hablar de una proceso de reactivación para el sector así es javier las expectativas son altas estamos seguros que va a ser los números van a ser mucho más elevados que el 2019 que en el 2019 se movilizaban hasta un millón doscientas mil personas estamos seguros que van a ser los dos millones de personas algo por ahí y una dinamización más menos superior a los setenta y cinco millones de dólares que esto va a ayudar a flujos a liquidez en diferentes partes del país ese flujo de liquidez si podría ser considerable entonces holbach si considerable para la reactivación y cuando hablamos de la reactivación hablamos del mes del día a día de lo que yo tengo que pagar gasto fijo recuperación algo de empleo pero no hablamos de la salud per se de de la empresa turística que eso tiene su cajita de no de ahorros sino su cajita de deudas de dos años y esas deudas de dos años ascienden a qué cantidad más menos bueno inicialmente se tenía previsto que eran más menos novecientos millones de dólares de todo el sector ahí están incluidos los que son juicios y en ese sentido el sector turístico cuando pidió de alguna otra forma no aplazar pero darle mejor condiciones para poder pagar todos esos rubros y un poco estirar esas deudas para poderlas cumplir se han logrado ciertos objetivos hubiera sido interesante que sea un plan integral javier pero por ejemplo tenemos los cuarenta y ocho meses si no me equivoco del y es del sri ya cuarenta y ocho setenta y dos meses no me acuerdo para el tema de poder hacer convenio pero lo primordial javier es el crédito el crédito en unos casos para salir de pasivos pero no es que deuda sobre deuda no pasivos como paga no pagos de de los juicios que se tienen ya de las liquidaciones que se tienen de los proveedores a los que se le deben porque ha sido dos años hay hay que saber y por eso es interesante la cifra el año dos mil veinte se trabajó con un treinta y tres por ciento de producción que no llegas al punto de equilibrio medio subsiste y dos mil veintiuno con cuarenta y nueve punto nueve por ciento de producción y ahora estamos en este mes creemos que vamos a cerrar con el cincuenta pero ya con una tendencia al alza o sea ya se ve movimiento circulación ya las universidades colegios llegar van a ser presencial y adicionalmente ya las empresas no están haciendo teletrabajo en su gran mayoría desde el punto de vista de la reactivación que queremos enfocarlo obviamente y que es fundamental para el sector turístico esta rebaja del IVA del doce al ocho por ciento ¿qué tan beneficioso resulta? Toda rebaja es importante no hay que menospreciar todo pero si yo quiero hacer una reactivación quiero motivar quiero hacer una estrategia yo creo que por ahí no va o sea es bueno pero no es suficiente pues quizás ahí que es lo que hubiéramos hecho es más más agresiva pero iba para el sector turístico ¿por qué? porque los ecuatorianos estamos golpeados en los bolsillos y eso hubiera aliviado en este feriado y además Javier lo hubiéramos puesto solamente en destinos que tienen ocupación en los feriados menos del cincuenta por ciento este feriado es importante ahí van a estar llenos de todo lo que es el perfil costero va a estar lleno el general Villamil playas salinas la ruta del espondilus manta baño ahora hay destinos que han venido promocionándose como Azuay como Cuenca provincia de los ríos está saliendo con conciertos Zamora Chinchipe también todos estos destinos Río Bamba Ambato están cada uno haciendo sus conciertos pero creemos que va a haber una redistribución del turismo en el ecuador de lo que antes este era un turismo de sol y playa ahora con el IVA el 8% el beneficiado es quien visita los lugares turísticos pero cuidado también la otra parte no cumple el objetivo hay que ser corresponsables en ese sentido porque claro tienen 8% pero van a abusar con el precio o sea son yo creo que esto va a dar va a dar una una data importantísima en que ojalá las autoridades digan el costo de oportunidad perdido que hubiera pasado si yo intensificar este 8% a lo mejor lo uso en los fines de semana o no pongo 8% pongo 0% y comienzo a motivar que la gente comience a viajar pero por lo menos es una puerta que tiene que esta promoción ser perfectible y ahí es donde creo que vamos a tener que tener reuniones después porque todo yo asumo asumo que todo tiene que ser prueba error y ver que fue lo bueno y que fue lo que faltó y que podemos mejorar esa sugerencia del 0% que usted plantea se lo señaló en su momento a las autoridades del gobierno en campaña hicimos con el asesor actual del presidente eh fueron varios los puntos que se los entregué eh que lo trabajamos en conjunto eh con Francisco Briones lo trabajamos lo entregamos y eran ahí cero IVA incentivos y todo todo algunos puntos que se requiere el sector porque acuérdense que ellos hicieron campaña en pandemia o sea no es nuevo sino que estaban en pandemia entonces ya sabíamos que era lo que se nos venía y cómo estábamos en ese momento este feriado con el que se viene de semana santa dependiendo de cómo resulte este feriado desde el punto de vista de esa reactivación de la que tanto eh buscan podría también el feriado de semana santa ser el parte complementaria para poder ir buscando esa salida y superar el porcentaje que quieren así es Javier hay que llegar a los porcentajes del dos mil diecinueve según la organización mundial del turismo dice que en dos años podríamos llegar al dos mil diecinueve pero que cuál es y hay que hay que dejar claro que eso también depende del crecimiento del país porque si tenemos un crecimiento de tres cuatro por ciento vamos a llegar al al en dos años pero si llegamos a tener crecimiento un crecimiento o de crecimiento de menos uno o cero punto cinco uno podríamos tardar cuatro y cinco años ella entonces eso es una gran preocupación ahora usted dice la reactivación económica si la reactivación económica si no tuviéramos deuda la reactivación va excepcional porque esto ya tenemos tenemos una visión de que van a mejorar las cosas el problema es el peso que tenemos de la deuda para eso es que se requiere la liquidez o el crédito ofrecido en campaña ofrecido en campaña quince años a tres años gracias al tres por ciento y es eso lo que no se ha cumplido eso es lo que no se ha cumplido javier este y es lo que espera en realidad las empresas para poder nosotros ya limpiar y estar en lista blanca para que las empresas en un momento dado ya estén en lista blanca porque hay muchas que están impagas y le deben al municipio le deben a las sociedades de gestión pero no se ha podido pagar porque no hay liquidez y esas deudas impiden que se pueda seguir produciendo funcionando en ese sentido no a ver y me he hecho acuerdo de algo javier y esas deudas y se impiden eso pero hay un tema también que es trascendental y que algunos periodistas amigos me han hecho ver y ya es el tema de la calidad desgraciadamente hemos tenido que tocar la calidad y hay hoteles que no están a punto que no están en este momento cien por ciento que los aires que las alfombras que las pinturas pero porque justamente es el flujo para la mantenimiento el mantenimiento de los hoteles entonces me decían estuve en un hotel de tantas estrellas y me he quedado sorprendido cómo está el mantenimiento de ahí he tenido también comentarios de la parte del oriente de diferentes partes pero eso es lo que sucede en este momento y están conscientes que de alguna otra manera de lugares fuera del ecuador son mucho más baratos que internamente en nuestro país por eso fue que cuando el ministro que presentó el plan estratégico de promoción a insistencia de la pena captura ya entonces lo presentó y hemos aplaudido lo presentó en quito en cuenca y en guayaquil ha sido aplaudido pero en esa misma reunión dije y por tema tiempo de necesitamos la agenda de competitividad porque si no esto es como las redes del tren tienen que haber las dos rieles para que me funcionen porque una cosa es que mañana le funciona el plan de promoción y usted me trae tres millones de visitantes pero estamos preparados estamos listos ya tenemos incentivos tenemos que qué es lo que tenemos para los que vienen tenemos un avión en galápagos para traer a lo a alguien que tenga una desgracia tenemos algunos ítems que nos hacen falta ahí es donde hay que trabajar y con algo que usted dijo es el costo por eso yo digo competitividad en tierra todo lo que uno necesita para ir mejorando la gente prefiere irse al país del norte o al país del sur que es mucho más barato 100% estoy de acuerdo y usted me debe haber escuchado Javier que siempre he dicho Ecuador es caro debemos bajar la estructura de costo comenzando que Perú trabajan 48 horas y laborales aquí trabajamos 40 el costo del sueldo básico ya es más económico adicionalmente eso puedes dejarlo ahí pero me lo compensas con cero aranceles en mis bienes de capital ya los aires a los condicionadores de aire ya lo pago aquí 1.400 ahora voy a pagar 700 lo mismo que cuesta en Estados Unidos más el flete allá hay alternativas Javier pero si no hacemos nada entonces vamos a seguir caro dejo de ser competitivo versus versus un república dominicana un Costa Rica un Perú un Cancún entonces esos son mis destinos que son competencia mía ahora usted ha hablado de los aranceles nunca bajaron nunca se les dio un aliciente para ustedes en el tema arancelario no hablé con Julio José Prado el ministro en días pasados a ver algunas reuniones anteriormente me dijo que ya no había cupo el año pasado porque habían bajado algunos aranceles y al bajar aranceles son dinero que ya no van a entrar al Ecuador a la casera del Ecuador ya entonces ahora se está pidiendo también que revisen lo que necesita el sector turístico los bienes de capital ejemplo acondicionadores cocina todo lo que necesita el menaje entonces tenga cero aranceles entonces ahí me estás bajando la estructura de costos y pueden haber otras alternativas para no compensar y no tocar el tema de los sueldos que es imposible tocarlos pero eso va a compensar y yo podré vender más económicamente y ser competitivo en este momento con un dólar una moneda dura que no puedo devaluar versus mis vecinos que devalúan entonces estoy fuera quizás de mercado en definitiva el sector turístico que es un gran generador de divisas un gran generador de empleo es el que menos alicientes desde el punto de vista de incentivarlos para poder reactivar ha recibido si Javier o sea van a salir que han dado mil cosas pero yo le digo con que den una cosa que nos sirva porque mañana yo le doy herramientas a usted que no la que las que las usa pero usted necesita realmente Javier necesita un automóvil que lo movilice pero yo le doy el saco le doy la corbata gracias si no me haces daño pero dame el automóvil el automóvil en este momento es el crédito a largo plazo y ver empresa por empresa cómo te ayudo y no son dos mil empresas entonces esto que usted dijo un gran generador de divisas acuérdese que estábamos en el tercer ingreso vendíamos dos mil doscientos ochenta y siete millones de dólares para el ecuador y bajamos a cuatrocientos millones cuatrocientos y se han perdido ciento veinte mil empleos aquí hay que medir la acción de los ministerios quisiera saber cómo las miro en base a qué porque no es de decir yo estoy haciendo una buena labor no aquí es de decir a ver hemos recuperado con cifras del banco central hemos recuperado x cantidad de puestos de empleo x cantidad de millones de dólares holbach quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana que tenga buen día muchísimas gracias javier a usted un fin de semana igual gracias al presidente de la federación de cámaras de turismo del ecuador holbach muñetón la gran realidad del sector turístico son las siete de la mañana con diecisiete minutos son las tres